que alegre me siento al verte hecho todo un hombre, alguien que ha aprendido, que ha crecido, solo quiero decirte que siempre serás mi pequeño, aunque ya no puedo cargarte, me enorgullece ser tu padre y ver el hombre, esposo y padre en el que te has convertido, mamá y yo sentimos inflado el pecho al verte, gracias por honrarnos. No debemos una paternidad que viene de Dios, feliz mes papá, Ilumina FM. Nuestra programación musical hace que tu estadía en el tráfico sea menos difícil, Ilumina FM. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cat Plus, generamos soluciones eléctricas para ti, Llámanos al 2204-9494. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas, una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Tendencias. Hoy celebrando el programa número 639, lunes 27 de junio, este es el último lunes del mes de junio. Esta semana es importante, semana de pago, el jueves 30, el día viernes que normalmente, bueno, descansarán como un feriado bancario. Y el día lunes que se movió el azueto del día del 30 de junio, se traslada para el lunes 4 de julio. Así es de que varias cosas interesantes que van a pasar esta semana. Estoy bien acompañado de mi querido amigo Walter Maeda Machuca. Mi querido Walter, qué bonito es el lugar donde estás. Vemos mover tus labios, pero no escuchamos tu voz todavía aquí al aire. Pero mientras que solucionamos lo de tu voz, también está con nosotros Ginny Castillo, entiendo. ¿Ginny ya está con nosotros, Ginny? Ahí miramos a Ginny Castillo también ya conectada. Pero bueno, mientras que escuchamos la voz de mi querido Walter Maeda Machuca y de Ginny Castillo, déjeme presentarle a continuación esta cápsula, esta cápsula de Gracias a Dios es lunes, donde hablamos acerca de una técnica, le llamamos la técnica Hemingway, por Ernest Hemingway, ese famoso escritor ícono de la cultura americana estadounidense, que escribió aquella famosa novela El Viejo y el Mar, de la cual se han hecho tantas películas, hermosa novela de aquel viejo pescador en Cuba y hermosa, hermosa historia. Pero tenía una técnica para poder continuar sus trabajos de escritura, es decir, él escribía, y cuando antes de irse a la cama, pues hacía una pausa. Escuchemos a continuación cuál es el consejo. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Has experimentado un bajón de motivación en un proyecto y te has preguntado por qué estoy haciendo esto o por qué no avanzo? Ernest Hemingway, uno de los principales novelistas del siglo XX y Premio Nobel de Literatura en 1953, publicó 15 libros. Muchos de ellos son considerados clásicos de la literatura mundial. Pero una de sus técnicas de productividad favoritas era terminar un día de escritura, no al final de una sección o de un capítulo, ni siquiera al final de un párrafo, sino justo en la mitad de una oración. Es decir, esbozaba una idea y dejaba una frase incompleta antes de irse a descansar. Ese sentido de no haber terminado de escribir la idea completa encendía una chispa intermedia que le ayudaba a comenzar al día siguiente con un impulso casi inmediato. La recomendación de la que se conoce hoy en día como la técnica de Hemingway dice que cuando estés en medio de un buen proyecto y vas a hacer una pausa para continuar más tarde o para continuar al día siguiente, no te afanes en dejar terminado completamente esa idea. No te afanes en dejar terminado ese análisis, ese Excel o incluso en terminar ese párrafo. Déjalo en un punto que te cause cierta inquietud de querer regresar después a terminarlo. Otras dos recomendaciones adicionales cuando sientas que no avanzas son las siguientes. Uno, establece metas intermedias. Para reavivar la motivación, divide los proyectos grandes en pasos más pequeños. En una carrera, ya sea literal o metafórica, en lugar de imaginar la distancia que te falta hasta la línea de meta, concéntrate en llegar al siguiente kilómetro. Y la segunda recomendación, compromiso público. Es mucho más probable que sigamos avanzando hacia una meta si tenemos un amigo, un familiar, un compañero a quien decirle, rendirle cuentas. Si no te sientes motivado a avanzar, conversa con alguien de confianza y dale permiso que te pregunte cada cierto tiempo acerca de tu grado de avance. Así de que avanzando productivamente, iniciamos una nueva semana. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Esta técnica me ha servido muchísimo a mí. Yo la he utilizado muchísimo y esa técnica, digamos, estos contenidos que le preparamos semanalmente, tienen esa técnica porque escribo alguna idea y la dejo en un punto intermedio que me causa cierta inquietud para regresar al día siguiente al terminar de escribirla. Muchas veces me he dado cuenta que a raíz de leerla una, dos, tres, cuatro, cinco veces, voy mejorándola cada vez más y las cápsulas que usted escucha las voy preparando con mucha anticipación. Es decir, que ahorita ya voy preparando la que va a sonar dentro de cuatro semanas porque esa anticipación permite, creo que esa gana de querer generar un buen contenido. Técnica Hemingway me encanta, me encanta, creo que es una bonita clave. Yo era de las personas que se afanaba mucho hasta no dejarlo terminado, pero me di cuenta que dejarlo terminado en este momentito de cansancio y probablemente de estar estresado, puede ser que no sea la mejor opción para tener un resultado que pueda tener algo relevante. Así que ya está con nosotros Ginny Castillo, la veo ahí a la distancia. Ginny, ¿cómo está? Veo sus labios. Hola, Aner. Hola, Walter. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Felices de estar compartiendo con ustedes y con esta nueva técnica, Hemingway. ¿Qué es nueva? Fíjate que la leí en algún libro. Me la encontré en un libro y yo dije, ve qué interesante. Y mírame, me sirvió tanto, me ha servido tanto. Yo comentaba en el programa de la mañana de Vaya con Dios que platicando una vez con mi jefe, yo era noche, yo estaba ahí tratando de arreglar medio mundo antes de irme de viaje al día siguiente y me dijo, mire, tranquilo, uno antes de irse de viaje quiere dejar resuelto el universo completo para que no sientan la ausencia en la siguiente semana. Pero a lo mejor hay cosas que no son tan importantes, tan relevantes. Así es que tome un par, ¿verdad? Decida y las otras, tranquilo, ¿verdad? Aquí las resolveremos. Y me encantó, mi jefe precioso, con esa recorrección, él viajaba muchísimo y creo que fue algo de no afanarnos, de no atormentarnos con esa idea. Pero, Ginny Castillo, tenemos feria. Mire, pues, a través del 599-511-11, que es la vía de contacto, 599-511-11. Yo dije algo al iniciar el programa, antes de decir la cápsula, que el feriado, el feriado no, el azueto se corre para el lunes, no para el viernes. Y yo pensé que a este momento todo el mundo lo sabía, pero al parecer no. Ginny, ¿cómo es posible que no sea el viernes el feriado? Yo ya hice reservación en el IRTRA de Retaluleu. Varios mensajes así. Mire, cámara, cámara, aquí está. Mensajes. Tremendo. Tremendo. Pero varios mensajes. Es que, Anir, recordemos que, a ver, le vamos a echar un poquito la culpa al Congreso. El Congreso de la República nos volvió un poquito locos cuando todo esto ocurrió. Si recordamos, hubo una iniciativa donde querían que todos los azuetos y todos los feriados se corrieran para lunes o para viernes. Y luego, bueno, se declaró inconstitucional y se dieron marcha atrás. Y luego siempre sí, pero solamente un par de azuetos. Y luego hubo otro amparo por ahí. También una declaratoria inconstitucionalidad. Y volvieron a dar marcha atrás. Y mejor, únicamente se quedaron con el 30 de junio, que es el que tenemos actualmente. Y lo que establecieron fue que, dependiendo el día en que caía el azueto, se corría para el lunes o se corría para el viernes. Pero en esta ocasión, específicamente, se corre para el día lunes. ¿Y el viernes es un tema del sistema bancario? Un trabajo normal. Es un trabajo normal. Hay un comunicado que nos hicieron llegar también de, vamos a ver, del sistema bancario nacional. Les voy a comentar qué dice. Dice, los bancos estarán cerrados el día viernes 1 de julio y el lunes 4, azuetos por el día del empleado bancario y el azueto del 30 de junio. Pero son dos azuetos, si se da cuenta. Así es. Correcto. También podemos ver, y tal vez eso también nos causa un poquito de confusión, que algunas instituciones públicas que tienen un movimiento sindical, ¿verdad? Y que ese movimiento les ha permitido que cuando un feriado cae en un día cercano al fin de semana, automáticamente se corre para el día siguiente y entonces tienen un descanso mayor. Y esas políticas, de pronto, también lo adquieren otro tipo de instituciones, no necesariamente públicas, y eso nos causa un poquito de confusión. Pero para el sector privado es lo correcto. Los azuetos que caen en este caso, como es el día jueves, que nos correspondería haber descansado, se corren para el día lunes de tal cuenta que se promueva el turismo y haya un poquito más de descanso para todos los que trabajan en el sector privado. Así es que la recomendación, amigo, temas bancarios. Empleado bancario tiene azueto el viernes 1 de julio y también el lunes 4, que es el día de azueto, que corresponde al 30 de junio que fue en clase. En el tema bancario solo les cuento, amigos, que sí aplica para la gran mayoría, solamente que algunos servicios bancarios sí van a estar en centros comerciales. Entonces, si usted necesita hacer algún trámite bancario, tiene que tomar en cuenta o consultar al banco al cual usted le va a hacer alguna transacción, en qué centros comerciales van a estar abiertos. Ahí como recomendación. Así es, los centros comerciales nos ayudan muchísimo a través de sus plazas financieras. Ginny Castillo, teníamos una inquietud en relación al Decreto 27-2022, Acceso a Vivienda Social. Cuéntenos de qué se trata este decreto. Pues, Aner, el 20 de abril fue publicado el Decreto 27-2022, que se llama Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social. Un poquito largo el nombre, pero voy a contarles un poquito de qué se trata. Imagínense como contexto. Resulta que el estudio comparativo de estado de la vivienda en Centroamérica determina que Guatemala tiene un déficit de vivienda que alcanza el 90% de la población. Me alarmó muchísimo esta estadística porque, por deducción, solo el 10% de nuestra población puede adquirir una vivienda digna. Y entonces el Congreso tiene esta iniciativa de emitir este decreto que pretende dar mayor accesibilidad a la mayor parte de la población a poder adquirir una vivienda y establece ciertos mecanismos de incentivo. Miren qué curioso. Pretende que haya un esquema de intereses de siete años. Lo vamos a poner en esa línea del tiempo dentro de los cuales los primeros cuatro años que tiene el préstamo, de la adquisición de un préstamo, hay una tasa preferencial subsidiada por el Estado que puede alcanzar hasta un 40% y los tres años siguientes el 30% de ese porcentaje que compone la tasa definitiva del préstamo. Y cómo lo operan es que a través de las instituciones que son capaces de brindar préstamos para el acceso de una vivienda, ellos puedan acreditar a su impuesto sobre la renta esta tasa que es subsidiada por el Estado. Que me parece algo sumamente novedoso. Yo no recuerdo en mi historia desde que nací escuchar que el Estado vaya a asumir una cuota, especialmente cuando se trata de la adquisición de una vivienda que va a favorecer. Aquí tenían un estimado que pueden llegar a favorecer a 1.5 millones de hogares. ¿Y cómo se accesa a eso, Ginny? Vamos a empezar a ver. ¿Perdón? Sí, ¿cómo lo accesamos? Bueno, primero tenemos que cumplir, Aner, con ciertas cualidades. Y entre ellas está el pertenecer a una familia, ¿verdad? Tener dependientes, estar casado, tener madres o padres solteros, ¿verdad? O que dependan forzosamente de nosotros. Ese es uno de los requisitos. Dos, ser guatemalteco. Tres, demostrar que carecemos de una vivienda propia previamente. Demostrar que tenemos una fuente de ingresos, por supuesto, porque al final esto es un trámite de un préstamo como cualquier otro y no nos van a otorgar un préstamo si no acreditamos que podemos pagarlo. Y algo muy importante es que el valor del inmueble no puede exceder a 170 salarios mínimos, que son aproximadamente como 500 mil quetzales si hacemos la conversión. ¡Guau! Y pues son varios que no están difíciles de cumplir, ¿entiendes? No están difíciles, correcto. Y digamos, ¿los bancos del sistema se otorga a través de los bancos del sistema? Se otorga a través de los bancos del sistema, aunque pareciera ser que la ley está creada con particular énfasis a todos aquellos proyectos inmobiliarios avalados por el FHA, que es el fomento de hipotecas aseguradas, ¿verdad? Aunque al final sí menciona que es cualquier institución que pueda otorgar un préstamo. Ok. Ginny, digamos de lo que estamos aquí, le compartí a la audiencia este comunicado de la superintendencia de bancos hablando del feriado bancario. Y del azueto bancario. Y también del día que se corre el día del ejército, del azueto al lunes. Preguntan si puede compartirnos estos requisitos como para que lo podamos mandar a esta base de datos. Por supuesto. De información. Ok. Para que podamos tenerlo presente. ¿Cómo se llama? Para poder preguntar en el banco con un nombre específico. Bueno, esto se está refiriendo a la ley de fomento, se los voy a decir expresamente, es la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. Me parece que en lo que se socializa, y bueno, aprendemos cómo es que va a operar esto, porque esto recién cobró vigencia el 18 de mayo, a lo que tenemos que optar es a la tasa de interés que es subsidiada por el Estado. Entonces, mi recomendación sería comparecer, por supuesto, a la institución, al banco, con el cual ustedes tienen relaciones, y de hecho, que puedan acreditar la fuente de sus ingresos, y pedir si ya están operando la tasa de interés subsidiada. Algo que también me llamó la atención, Ana, y quiero hacer colación de algunos de los beneficios, es que dan el plazo de 10 días a partir de la fecha de pago que nos correspondería pagar, dependiendo cómo se pacte, para que no nos puedan cobrar ningún tipo de interés. Hasta pareciera ser que prevé algún tipo de mora sin intereses para los bancos. Y otro aspecto importante es que permite y fomenta que a través de la relación laboral, si es que hay, que se pueda hacer constar ante el empleador que yo he adquirido un préstamo de esta naturaleza, que estoy siendo beneficiado por esta ley, y que el empleador deduzca del salario, y lo acredite en automático al préstamo que corresponde. Y empieza a mencionar qué hacer en caso que yo me cambie de trabajo, o en caso que yo pierda trabajo. Y establece que va a haber un seguro, ¿verdad?, de desempleo, como también establece que, en el caso que yo me cambie de trabajo, mi obligación es notificarlo al banco para que ellos hagan la sustitución del empleador, que es obligado ahora a deducir de mi salario y pagarlo de forma automática. Excelente, excelente. Bueno, es una buena noticia, y como bien decía Ginny, nos va probablemente a tomar algún tiempo que esto se conozca más. Habrá la idea de fomentar la vivienda social, un déficit impresionante en nuestra Guatemala de acceso a vivienda. Yo creo que es una iniciativa interesante que vale la pena darle seguimiento en los días y las semanas y meses siguientes para ver cómo evoluciona. Ginny Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aner, gracias, Walter. Feliz lunes. Siempre acompañándonos. Feliz lunes. Vamos entonces a una pausa musical, una pausa, y regresamos de momento. Y entonces Caperucita le dijo, ¿qué ojos más grandes tienes, abuelita? Y el lobo le contestó, son para verte mejor. Tu influencia construye o destruye. Modelemos una paternidad que viene de Dios. Feliz mes, papá. Ilumina FM. 17 horas, 59 minutos. En este breve espacio conocerás algunas empresas que creen en la visión de Ilumina FM. En la industria textil, Ket Plus. En toda aplicación eléctrica en la industria, tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Más vale lo viejo conocido que... Creemos que mereces conocer lo nuevo y lo mejor de la música. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. ¡Tú nubes! Lunes, celebrando el inicio de la semana. Programa número 639. Y si usted nos está viendo a través de YouTube, va a ver mis colochos, porque este asunto de los autífonos me dejan, me alborotan los colochos. Si usted nos mira a través de Facebook Live, también podemos compartir aquí ciertos videos. Y también estamos a través de el podcast, el podcast que nos encuentra en las diferentes plataformas, iVoox o iTunes o Spotify. Hay diferentes opciones de podernos escuchar. Y tenemos a continuación nuestro segmento de la entrevista. Usted conoce a José Cont. José Cont es parte también de las personas que colaboran en Tendencias, de este staff de Tendencias, donde nos preparan cada dos semanas una cápsula, una cápsula que se llama Protagonistas del Futuro. Pero el día de hoy lo que hicimos es entrevistar. Yo le quiero comentar que la semana pasada participé en un taller, un taller de blindaje de marca que me pareció con un contenido extraordinario. Y le dije a José, José, debes comentarnos estos elementos en una entrevista. Así que bienvenido, José Cont. Muchas gracias, Aner. Encantado de estar acá con ustedes. Y Walter también. Encantado de estar acá en el programa. Gracias, José. José, blindaje digital. Vimos muchísima información de la importancia que tiene el poder tener una estrategia, una estrategia afinada para proteger nuestra marca. Pero hay un tema de contexto, un contexto en que es muy fácil poder tener un ataque, recibir un ataque, una campaña negra. Hablemos de qué tipos de ataques son los que se suelen dar el día de hoy a marca. Ya se le está viendo ataques a marca. Lo hemos visto en temas políticos, en temas sociales, pero no tanto en marcas, pero es algo que se está dando, José. Sí, constantemente estamos viendo en la actualidad muchísimos ataques, desinformación, contenido que daña en las redes sociales, en Internet. Y esto es parte, digamos, de una tendencia, de un momento histórico en el que hoy estamos. Internet, hay que recordar que empezamos a utilizarlo a partir de 1994. Se popularizó en Estados Unidos y en Centroamérica. En el caso de Guatemala, lo más probable es que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando empezaron a conectarse allá por 1998, teniendo correos electrónicos de Yahoo, cuentas de Hotmail. Y en esa época, Internet era un medio unilateral. Es decir, tener presencia nuestra como marcas o como usuarios finales era muy costoso económicamente y tecnológicamente hablando. Eso cambia a partir de la web 2.0, la famosa web que empieza después del año 2000 con las primeras redes sociales HiPy, MySpace y Facebook que aterriza en el 2006-7 en nuestra región, año en el que también empiezan a desplegarse las redes como Twitter y YouTube. Ese contexto ya genera lo que llamamos una web social de diálogo donde cualquiera de nosotros pues establece una presencia y se crea como una evolución de Internet para que cualquiera de nosotros pudiera expresar nuestras ideas, conectarnos con seres queridos, familiares y esto le da voz a distintos usuarios, sectores y es algo bueno. En principio, el ingeniero, por ejemplo, Chris Wetterl, el creador del botón Retweet, él cuenta que cuando crean ese botón en Twitter lo hacen para darle voz a los grupos minoritarios. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que estas herramientas se empiezan a utilizar de manera descontrolada donde hasta el día de hoy cualquiera de nosotros para crear un perfil en redes sociales no sé si nos hemos sentado a pensar que estas plataformas no verifican que seamos seres humanos. Solamente nos piden un teléfono o un correo electrónico y un nombre. Entonces, eso ha llevado a que en la actualidad en las plataformas digitales existan millones de cuentas perfiles que se dedican a la desinformación como una industria, como un negocio y particularmente en ese negocio de colocación de tendencias pues hay una tendencia que está en la actualidad muy marcada que es la tendencia de los ataques contra las empresas, contra los negocios, contra el empresario y esto de alguna manera los empresarios pues hoy según todos los análisis y el momento coyuntural que hoy vivimos muchos empresarios hoy no están conscientes de esto y como no están conscientes son muy vulnerables. Hablamos del empresario pues que obviamente se dedica a desarrollar su negocio y que eso le va a demandar el 100% de su atención. Y hay una, bueno, un lema que escuché que me gustó muchísimo es muchas veces hemos recibido nosotros una imagen, una captura de pantalla que dice no sé si es cierto pero si por si acaso lo envío. Cuando nosotros debiéramos de actuar de manera totalmente contraria, no sé si esto sea cierto, entonces por eso no lo envío, no tengo que enviar esa información que no sé si es necesariamente cierta, José. Es correcto y hay que entender que esto es por un tema antropológico y por un tema cultural, nosotros los millennials y generaciones anteriores todavía fuimos una generación que fue formada con los medios escritos, yo recuerdo cuando era pequeño que acompañaba a mi papá sus actividades y me gustaba revisar los periódicos, las revistas de pequeño me gustaba ojear las enciclopedias, creo que en muchas de nuestras viviendas nosotros seguimos teniendo esas enciclopedias océano de 10, 12 tomos entonces ¿qué pasa? que nosotros crecimos viendo que la información lo que estaba impreso pues era real, investigado, verificado y fuimos también los usuarios que vimos la primera web, la web 1.0 donde lo que circulaba pues era de hecho principalmente información real sin embargo no estamos tan conscientes que eso cambió y que ahora lo más probable es que lo que circule no necesariamente es real y ese cambio digamos de criterio todavía hoy nos cuesta aún ponerlo en práctica cuestionar la información que recibimos ¿por qué? porque obviamente por un sentido social creemos que compartir es una manera de generar relevancia en nuestro contexto con nuestra comunidad con nuestros seres queridos con la familia entonces sale esa frase comparto por si acaso pero lamentablemente eso en vez de aportar valor lo que está generando es causar daño porque resulta que las principales narrativas de desinformación el colapso inmediato el caos las élites contra la sociedad todo ese tipo de narrativas populares en la desinformación se anclan mucho en sentimientos de temor que parten de esa expresión lo comparto por si acaso entonces inconscientemente puede ser que nosotros hayamos formado parte de estas cadenas de desinformación por una buena intención gracias José ahora cuéntanos un poco qué aspectos entonces debemos de tomar en cuenta o qué recomendaciones le darías a la audiencia para tomar en cuenta para hacer un buen blindaje de marcas me encanta la pregunta Walter porque definitivamente hoy las tendencias digitales han venido para quedarse y es muy difícil que nosotros regresemos a hábitos del pasado como usar la guía telefónica o este tipo de herramientas para acercarnos a la información de marcas productos servicios etcétera entonces cómo nosotros como ejecutivos y como responsables de marca podemos hacer que nuestras empresas sean antifrágiles que sean más resilientes en primera instancia desarrollando una presencia digital ya desde el pasado ya desde hace un par de años creo que muchos de nosotros estamos conscientes de que tener un sitio web no es un lujo es prácticamente una necesidad y esto empezó desde una perspectiva comercial tengo que tener un sitio web para que me crean que soy un negocio tengo que tener un sitio web para tener creibilidad pero en la actualidad tengo que tener también un sitio web para que otro no se haga pasar por mí y empiece a cometer fraudes y delitos desde que empezó la pandemia se han incrementado exponencialmente las denuncias por delitos digitales de personas malintencionadas que se hacen pasar por negocios formales ¿y por qué? porque estos negocios no tienen presencia en redes no tienen un sitio web actualizado entonces es muy fácil poder venir vulnerarlos o suplantarlos donde alguien más se hace pasar por estas marcas y esto no es solo digamos que a nivel de marcas es también algo que está siendo muy común hoy a nivel de individuos en menos de un mes yo he visto como dos de mis amistades en Facebook han denunciado perfiles falsos de personas que se hacen pasar por ellos ¿por qué? para cometer traves para cometer delitos para decir hey estoy en otro país y me quedé varado y necesito que por favor me hagas una transferencia inmediatamente si ponemos nuestro nombre en Google van a salir fotografías de nosotros va a aparecer nuestro nombre y con eso es más que suficiente para crear una cuenta en digital montar un sitio web entonces ¿cómo nosotros nos blindamos ante eso? pues en primera instancia teniendo propiedades digitales oficiales actualizadas no solo creadas para que estén ahí ocupando espacio sino aportar valor hoy se sabe y está demostrado que una de las funciones más importantes de los directores de los CEOs de las compañías es comunicar porque estamos en una era donde la calidad se asume por default si vamos a un supermercado pues en general el 95% de las marcas que vamos a encontrar son buenas buenos productos buenas marcas entonces a mí ¿qué me va a llevar a decidirme por una marca? los valores de esa empresa la comunicación de esa empresa ¿qué está haciendo esa empresa por el medio ambiente? ¿qué está haciendo esa empresa por la sociedad? y resulta que sus principales voceros comunicadores es el CEO son los tomadores de decisión entonces si ellos no están comunicando y más bien sus perfiles se utilizan para desinformar pues ahí yo estoy poniendo en un riesgo muy grande mi operación el año desde el 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores en este caso de España integró el riesgo reputacional online como una de las tres principales amenazas para la banca primero la caída de las tasas de interés luego la crisis global de digamos de inflación que se debería venir desde hace algún tiempo y a esto sumado el tema reputacional porque ¿qué pasa? si yo en mi marca mi reputación empieza a ser dañada si yo no comunico incluso hasta mi talento ya no se siente cómodo dentro de mi organización y empieza a buscar cómo moverse hacia otra empresa ¿cuál es el gran problema? pues que todos sabemos que el capital humano es indispensable para la creación de valor de un negocio entonces en esa línea pues todo este tema se vuelve crítico Genial José hay una diferencia entre percepción y realidad al final puede ser que algo sea totalmente falso pero si la percepción es otra lo que manda es la percepción lamentablemente en la actualidad es así porque la información digital está concentrada en marcas gigantescas si nos ponemos a hacer un ejercicio de borrar imaginémonos que borramos todas las aplicaciones de Google y de Meta de nuestro smartphone realmente ya lo encontraríamos como una herramienta un poquito aburrida porque diríamos bueno ya no tengo redes ya no tengo mi correo ya no tengo calendario ya no tengo maps ya no tengo YouTube Waze sentimos un poquito aburrido estas plataformas tecnológicas son geniales son muy buenas aportan mucho valor pero al pasar por ellas toda la información son actúan para nosotros como un filtro entonces aunque una empresa sea responsable aunque una empresa sea ética aunque una empresa tenga altos estándares y valores morales que a través del filtro de las redes sociales yo lo que miro es comentarios de que es mala que es una mala empresa lo que recibo es desinformación de esa empresa pues obviamente la percepción que voy a tener de ese negocio de esa empresa de esa marca ese ejecutivo va a ser mala aun cuando en la realidad esa persona sea una persona pues de valores supremamente altos una empresa que sea 100% ética y responsable y ese es el gran riesgo hoy no basta con que seamos responsables también tenemos que darle mantenimiento a esos filtros una situación pues que lamentablemente le ha costado ingresos le ha costado posicionamiento le ha costado credibilidad a muchas marcas en la región en industrias que hoy se perciben como negativas aun cuando en esencia pueden han demostrado que son más bien industrias positivas generadoras de empleo pero de nuevo en la era de la información en la que hoy estamos la percepción que se forma online resulta a veces más decisiva para la toma de decisión que la realidad de una marca José ¿qué tan en Guatemala que nos podrías contar al respecto? ¿qué tanta conciencia se ha generado en cuanto al blindaje digital? ¿qué nos podrías comentar al respecto? Lamentablemente no hay conciencia hay mucho desconocimiento de esta situación en la que hoy estamos hay poco entendimiento de cómo funciona internet en la actualidad hay que recordar que internet en esencia es un medio de comunicación y hemos ido avanzando con él estamos en un proceso de transformación constante venimos de una era en la que usábamos principalmente MSN usábamos principalmente plataformas como Encarta que eran unilaterales donde consumíamos información al 100% a entrar a una era donde empezamos a hacer prosumidores es decir generadores con la web 2.0 luego vinieron los dispositivos móviles y empezó una nueva era ya digamos de monitoreo permanente nuestras actividades e hipersegmentación cuando nosotros mencionamos una marca y al par de segundos nos aparecen anuncios de esa marca no es que el teléfono nos está escuchando es que tienen estas plataformas ya tantos datos de nosotros que nos entienden muy bien y vamos hacia una nueva era la era de la realidad aumentada realidad virtual metaverso y todo este tipo de palabras que hoy están tan de moda entonces no hay conciencia no hay conciencia acerca de de estos riesgos y lo que sí hay es más bien digamos que un temor las marcas le tienen pavor muchas veces a establecer presencia en twitter porque dicen no es que ahí me van a estar atacando constantemente ahí es una red social de odio desinformación y no necesariamente es así eso es lo que digamos se vuelve público se vuelve noticioso como las marcas son canceladas pero lo cierto es que las marcas que ingresan a estos espacios adecuadamente preparadas una identidad adecuadamente planteada bien gestionada con mensajes claros a través de un proceso de comunicación esas marcas realmente logran capitalizar muy bien estas plataformas y estas herramientas genial José será posible que cuando yo esté buscando trabajo o cuando yo estoy solicitando visa una visa para otro país me evalúen a través de mis redes sociales también de hecho cuando un candidato ya llega a un proceso de entrevista ya sea para un trabajo o un proceso de aplicación de un visado para irse a otro país ya fue investigado y fue investigado en las redes sociales fue investigado en los buscadores que digamos yo creo que nosotros mismos hacemos eso también cuando conocemos a alguien un ejecutivo una reunión de negocios muchas veces lo primero que hacemos es irnos a Google decir bueno quiero ver quién es esta persona qué hace qué se dice etcétera qué sale de él cuál es el problema que reputacionalmente pueden haber pues cuatro tipos de resultados un resultado positivo donde pues lo que aparezca sea mi perfil de LinkedIn un perfil de Facebook un perfil mi sitio web algún el sitio web de la empresa donde aparezco yo a través de mis funciones pueden haber resultados neutrales que pues no se sabe si son buenos o malos puede ser en el caso del sector público por ejemplo es muy común que aparezcan los listados en PDF las planillas de pago cuando alguien se le busca luego tenemos los resultados ya digamos patrocinados ya cuando somos un CEO una figura pública que necesitamos proactivamente defender nuestra identidad y los resultados negativos es muy triste que muchas veces hay ejecutivos que por su posición por su rol dentro de una empresa son los representantes legales firman documentos y luego como representantes aparecen en hechos noticiosos aunque no no tengan nada que ver y en esas situaciones lamentablemente luego estos ejecutivos se ven bloqueados de pertenecer a asociaciones a créditos o a empresas porque le dicen mire es que lamentablemente lo buscamos en Google nos aparecen estas noticias y puede ser que esa persona realmente no tenga absolutamente nada que ver pero esos resultados le dañan su identidad todos los meses esta es una situación del día a día se ve desde el área de recursos humanos pero no solo ahí también sino a la hora de pertenecer a una asociación más que nunca temas como el networking son importantes y en muchas asociaciones para cuidar el nombre de la gremial como tal lo primero que hacen es ver las gerenciales de las empresas o los ejecutivos que quieren unirse sabemos que el capital por ejemplo es clave para desarrollar cualquier sector empresarial cualquier empresa por buena que sea van a necesitar capital para ampliar operaciones y para los bancos por la importancia que tiene el riesgo reputacional resulta que el filtro de lo que aparece online cada vez es más crítico incluso para las agencias evaluadoras como HR Ratings o Standard & Poor la presencia online ya se considera un criterio de evaluación para las marcas José y en esa y en esa línea si digamos fui víctima de una bueno de un comentario de la mala reputación ¿qué debo de hacer? si ya ya caí ya estoy en medio de un ya soy tema de conversación en las redes sociales ¿qué nos recomiendas? ¿qué deberíamos de hacer? en primer en primer paso empezar a entender el tipo de crisis que viví o cuál fue el detonante de la crisis que tuve como ejecutivo recientemente en las elecciones de Colombia el CEO de una de las farmacéuticas más grandes del mundo fue mencionado con información que apunta a que es información falsa inmediatamente lo que hizo la empresa y en este caso el ejecutivo fue informar que esa información era falsa a pesar de ello hoy cuando se busca el nombre de este ejecutivo y el nombre de la farmacéutica es lo que aparece en los buscadores pero no solamente aparece el hecho noticioso que daña la reputación en este caso de esta marca sino también aparece la digamos que el comunicado que desmiente esta información ese tipo de acciones es clave porque da visibilidad al punto de vista de la marca lamentablemente muchas veces las marcas lo que hacen es bloquearse no no tomar ninguna medida y sobre todo cuando es una campaña esa información ese es un riesgo esa es una digamos que una una acción que luego se vuelve muy tañina en la pandemia por ejemplo muchas marcas cuando estamos en la crisis de la pandemia muchas marcas no emitieron ningún comentario sobre los cambios sobre sus políticas y eso les dañó mucho el tema de percepción en cambio las marcas y aquí podemos hablar no podemos mencionar nombres pero en el caso de Guatemala hay muchas marcas que inmediatamente salieron a anunciar sus acciones cómo iban a manejar los protocolos de bioseguridad etcétera entonces tanto sus equipos de trabajo el colaborador interno como la percepción externa la marca fueron los supieron gestionar bien entonces si si yo estoy siendo víctima de una campaña de desinformación alguien me suplantó en Facebook alguien logró penetrar a mi correo está mandando información en mi nombre en nombre de la empresa que me está dañando inmediatamente lo tengo que informar hacerlo ver si por otro lado la empresa cometió algún error algún daño al medio ambiente una mala decisión un despido masivo mal gestionado por todo el tema que estamos viviendo hoy de la crisis inflacionaria en esos casos hay que tomar medidas digamos de de mitigación contra los efectos negativos que esto generó en este caso es establecer un plan de comunicación que vaya mostrando que la empresa pues cometió un error y está tomando medidas para resolver ese error digamos un plan de compensación o un plan de reforestación dependiendo del tipo de daño que la que la empresa haya cometido en esa línea al ser un plan de comunicación digamos que se empieza a generar un nuevo posicionamiento que empieza a pues digamos que quitar el anterior que causó daño hacia la marca en cuanto tiempo funciona esto pues hablamos de procesos que pueden ser tan rápidos como un proceso de tres meses seis meses a un tema hasta de de un año o dos años para poner un ejemplo en el caso de la banca en España en el año 2019 el banco Santander tuvo una crisis relacionada con sus directivos la empresa en ese momento este banco junto con otro banco llevaban una pérdida de cuarenta mil millones de euros al día de hoy bueno nosotros buscamos crisis del banco Santander lo primero que sale es las medidas que ellos han tomado y los planes de los protocolos que han desarrollado las medidas de certificación que demuestran que si la empresa tiene algún tipo de situación similar pues ya tiene un plan adecuadamente estructurado para saber gestionar el tema de las decisiones el tema de los conflictos de interés su código de ética entonces definitivamente cuando entramos en una crisis por alguna decisión que hayamos tomado algún comentario que hayamos hecho eso se puede solventar y también hay un caso que todos conocemos que es el caso de Microsoft hace 10 años Microsoft era una empresa que realmente las personas no le tenían mucho cariño tenía como una mala percepción en general al día de hoy Microsoft se considera una de las empresas más admiradas del mundo que representa la innovación la productividad entonces es algo que a una escala muy grande como en el Microsoft se puede lograr o a una escala muy pequeña si nosotros somos emprendedores Genial estamos por finalizar dos preguntas finales José una tiene que ver con me interesa saber más del tema van a dar un nuevo seminario o donde acceso a información para poder conocer más de este tema es muy interesante la pregunta Anel y muchas gracias por hacerla definitivamente nosotros tuvimos un evento hablando de estas temáticas la semana pasada y le comparto a nuestra querida audiencia tendencias que gracias a Dios fue un evento muy exitoso todas las evaluaciones que recibimos fueron 10 de 10 entonces estamos muy contentos y lo que los propios ejecutivos nos han dicho es queremos tener un tema de actualización y yo creo que es necesario es necesario porque estos temas van evolucionando y el mayor riesgo que podemos tener es desconocer cómo proceder tenemos que tener un marco de referencia entonces definitivamente es algo que posiblemente en un par de meses se va a tener una próxima actividad y mientras tanto desde la web de Life Health o ILB ahí constantemente estamos hablando de estos temas entonces por ahí también se puede tener acceso a algún tipo de información relacionada con el tema de gestión de reputación online o blindaje digital y esa era la segunda pregunta que ya nos hiciste a favor de resolver era si sabemos que escribes constantemente dónde podemos tener acceso a esos artículos sería a través de la página web de iLife así es del sitio web de iLife perfecto jose cont muchísimas gracias y también muchísimas gracias por todos los contenidos que nos preparas cada dos semanas los bendiga tu vida y sigue abriendo puertas de oportunidad si usted quiere conocer más de jose cont y para probar un poco de lo que estamos hablando ponga jose cont en la en google y vea todo lo que aparece a continuación dios te bendiga jose gracias gracias walter maeda machuca también por habernos acompañado en este en este segmento un placer un gusto perfecto vamos al corte regresamos después con nuestra última parte del libro tendencia porque dormimos la parte final no lo acabamos regresamos en un momento que algunas personas te hayan fallado ha sido doloroso que algunas puertas se hayan cerrado es triste aunque a veces me retas con tus palabras y me desobedeces con tus acciones yo conozco tu corazón porque aunque no siempre hables conmigo yo estoy presente no no soy un padre ausente soy tu dios que te ama te espera y te recuerda no estás solo no te alejes de mí porque no podrás tu influencia construye o destruye modelamos una paternidad que viene de dios feliz mes papá ilumina fm los viernes son los días que los artistas lanzan sus proyectos más recientes por eso ahora en ilumina fm te presentamos viernes de estrenos los sonidos más frescos y nuevos directo a tus oídos solo aquí por ilumina fm hay canciones que vale la pena escucharlas nuestra programación está llena de ellas disfrutas de 98.1 FM estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios todo en tendencias podcast live en tendencias estamos comentando acerca del libro por qué dormimos de Matthew Walker acompáñanos a descubrir las sorprendentes revelaciones de la nueva ciencia del sueño y gracias a dios hoy es lunes agradecemos su comunicación a través de nuestra vía de contacto 59951111 y le damos la bienvenida a este tercer segmento y final de nuestro programa tendencias del día de hoy y es la última parte del libro tendencia del libro por qué dormimos estamos a continuación conversando con Mauricio Álvarez Mauricio bienvenido a tendencias hola Agner muy buenas tardes y qué gusto estar de nuevo por acá hoy regresando al segmento del libro y si mira mientras venía en el carro todavía cuando cuando estaba empezando el programa y me llamó la atención que estamos en el último lunes de junio también para mí significa el último lunes del primer semestre del año nos queda mucho año por delante pero también nos dice que va esto rápido que todavía tenemos oportunidad de alcanzar metas de alcanzar resultados pero que el tiempo va pasando y no nos está dando excusas así que los motivo que aprovechemos a que le saquemos el jugo a lo que resta del año que aprovechemos cada oportunidad que tengamos venga como venga con lluvia o venga con sol aprovechemos porque dios nos está dando vida para que le saquemos el jugo así es y en esta parte final de este libro porque dormimos bueno vamos a conversar de un capítulo capítulo 13 y 14 en una porción y luego también 12 consejos para dormir el programa número 639 de tendencias en esta porción hablamos de la de la iluminación que eso nos afecta para dormir y tenemos que tener cuidado cuando vamos a dormir y estamos viendo el teléfono para poner al día el instagram y con el ipad enfrente o con la televisión enfrente de mauricio así es fíjate que bien interesante mira a lo largo del libro pues hemos venido viendo los tipos de sueño como como podemos hacer para mejor por qué es necesario y tan importante dormir eso me ha llamado mucho la atención y pues obstáculos cosas que nos ayudan a dormir y obstáculos que nos impiden dormir y fíjate que me llama la atención todo este capítulo que le dedican al tema de la iluminación primero porque fíjate que inicia esa parte histórica me gusta habla de cómo bueno hablamos siempre de Edison y este Thomas Alva Edison que inventó la bombilla pero ahí nos dicen que que ahí nos dicen quién es el que de verdad la inventó verdad y cómo después hay la patenta y sigue con este cómo lo vuelve ya a gran a gran escala pero eso lo que nos trae es que la vida antes de esto era como bien 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 alineada hacia los hacia los periodos de luz o sea es decir que cuando empezaba a oscurecer como que se iba acabando no había vida nocturna como hay ahora y ahora con la luz entonces viene a cambiar eso y con los aparatos estos tanto los iPads las computadoras los teléfonos con lo que se inventó la famosa luz LED azules ¿verdad Agner? así es esta no solo nos afecta la vista entendí también que nos afecta la vista sino que también impide que la melatonina se empiece a segregar empiece a salir en nuestro cuerpo para que nos dé sueño y entonces retrasamos nuestro ciclo y eso nos impide que podamos dormir el ciclo completo y podamos dormir mejor entonces la luz trae trajo sus beneficios pero también nos indica o nos aconseja el libro que debemos de considerar ese tono de iluminación qué aparatos tenemos cerca antes de dormir cuánto tiempo antes para poder cumplir con esta necesidad que realmente es importante digamos está bien ver las redes sociales y divertirse viendo videos y ver una serie la recomendación es tenga cuidado cuando se va a dormir y usted está planificando dormir lo suficiente las 7, 8 horas es decir trate de apagarlo un poco antes de verdad qué rico se siente cuando uno lee en lugar de ver alguna serie se duerme más rápido es mucho muchísimo más rápido aquí dice algo que le voy a leer textual dice más allá del tiempo excesivo que empleamos en transportarnos para ir a regresar a trabajar y a estudiar y de la postergación del sueño causado por la televisión y el entretenimiento digital a última hora de la noche cinco factores clave han cambiado de forma decisiva la cantidad y calidad de nuestro sueño lo número uno la constante luz eléctrica que decíamos bueno tenga iluminación adecuada no tan llena de iluminación sino iluminación cálida luego la regulación de la temperatura si es importante que tengamos lugares un poco más fríos para dormir más que la cafeína tenga cuidado de no tomar café a esta hora ya no tome café no tome café la recomendación después de las cuatro hay cuerpos que tienen ocho horas para poderlo digerir y hay algunos que lo digieren muy rápido sin embargo evítelo y aquí mencioné algo que quería dedicarle un poquito de tiempo el alcohol y los horarios de ingreso al trabajo a los estudios quería dedicarle tiempo a lo que era el alcohol porque aquí más adelante le dedica una buena porción que dice el alcohol pertenece a una clase de droga llamada sedante sin embargo este no es el peor efecto que tiene para el sueño el último trago antes de ir a dormir tiene un gran efecto antes de además de la sedación artificial el alcohol desbarata el sueño de un individuo en dos maneras adicionales primero el alcohol fragmenta el sueño salpicando la noche con breves despertar es por eso que se durmió rápido pero se va a estar despertando sentirá que no no durmió plácido porque y fíjate que tiene una característica eso si me permite perdona que te interrumpa claro es importante lo que lo que él cuenta estamos hablando que el autor es un psiquiatra ¿verdad? ajá y un experto en estudiar el sueño el descanso sí y fíjate que él dice que en efecto sentimos que dormimos pero no alcanzamos la profundidad del sueño porque estamos con esos despertares lo que pasa es que por los efectos del alcohol dice que no lo sentimos y no lo recordamos pero que es un comportamiento normal y que entonces al final por eso es que sentimos la sentimos digo verdad los que los que les gustan así en la famosa goma y que no hemos descansado bien y y por eso es que es que es interesante porque no es así como me tomo un trayito y con esto duermo mejor no sino que no recuerdo esos despertares y por eso creo que dormí pero realmente el descanso no fue adecuado así es es interesante porque dice que nosotros al otro día no relacionamos el que no nos sentimos plenamente descansados y es precisamente por eso y habla después de que en segundo lugar el alcohol provoca una aversión cerebral del paro cardíaco ya que evita las pulsaciones de las ondas cerebrales que de otro modo alimentarían la capacidad de soñar el problema es que si tomó se quedó sedado pero al final no va a soñar y se va a estar despertando cada cierto tiempo entonces no se va a sentir descansado al día siguiente se va a sentir cansado ayuda como un sedante si pero no para dormir profundamente no es el descanso mira es tan importante no sé si te acordás ahorita estaba recordando del experimento que hicieron con los estudiantes ajá hasta bueno fíjate que porque algo que yo no sabí que estoy aprendiendo acá es que también como afecta tu sueño REM es el que tiene que ver con la donde pasamos la información a la memoria y oíganme amigos estudiantes sobre todo fíjate que el experimento era bueno hubo un experimento donde un estudiante por ejemplo estudió el miércoles y estudió el jueves por ejemplo para el examen de lunes entonces sus compañeros digamos salieron a parrandear y a fiestar ese miércoles ese jueves y él dijo no yo me me interesa estudiar entonces cumplo primero y estudia pero el viernes ya confiado de que ya terminó estudiar sale a parrandear y se echa los tragos entonces lo que dice el experimento es que él pierde la pierde memoria y pierde la capacidad de lo que aprendió los días previos que estudió aunque no se haya desvelado el digamos los días que si estuvo estudiando entonces eso hay que tomarlo en cuenta le puede responder a muchos la pregunta porque se habían estudiado también en el examen no hubo los resultados esperados mira que cosa más extraordinaria y junto con esto ya nos queda digamos una parte si nos queda todavía tiempo para hablar las 12 recomendaciones pero también hay las pastillas para dormir uno piensa que con la pastilla para dormir también va a dormir más rico y va a sentirse descansado si se duerme el problema es que tampoco descansa esto también básicamente lo que hace es sedarlo a uno Mauricio así es fíjate que es digamos una es un efecto parecido al alcohol según entendí incluso este tiene un si tiene efectos directos en el corazón es decir que me vuelvo una persona de riesgo cardíaco más alto y esto otra aquí hubo otro experimento el libro está muy interesante en el tema este porque tiene ejemplos de experimentos que se hicieron o sea si tienen fundamentos empíricos y fíjate que que acá si me acuerdo bien hicieron un experimento con pastillas para dormir y con placebos y no hubo no hubo una gran diferencia entre quienes tomaron pastillas y placebos y lo lo interesante es que que los que tomaron las pastillas si ponen si se ponen en riesgo de temas cardíacos y respiratorios entonces hay que tomarlo en cuenta la verdad que hay otras formas fui entendiendo tenemos muchas formas de cómo mejorar nuestro descanso y mejorar esa recuperación y escucha esto escucha amigo oyente esto la somnolencia matutina por dormir usando pastillas puede llevar a las personas a tomar más tazas de café o sea usted se levanta pero se siente cansado y somnoliento después de despertar entonces toma café pero sigue tomando café y esa cafeína acumulada en su cuerpo dice hace que sea más difícil quedarse dormido por la noche por la cantidad de café que ha tomado en el día lo cual empeora el insomnio y lo hace llevar a tomar a lo mejor un poquito más de esa pastilla para dormir aumenta un poco la dosis para combatir los efectos de la cafeína por la noche pero eso solo amplifica el aturdimiento del día siguiente a causa digamos de la resacada de la droga puede que entonces el individuo decida aumentar el consumo de cafeína lo que no hace sino perpetuar la espiral descendente del sueño aquí el tema es este sin duda hay personas que tienen que recibir esa prescripción por alguna situación en especial pero la idea es mejor probemos con otras cosas y aquí vienen las 12 recomendaciones que queremos darle para que usted pueda evaluarlas e implementarlas mi querido Mau la primera de esto y la más importante dice un horario de sueño Mau un horario de sueño es decir para irme así como pongo un despertador para despertarme también una alarma para irme a dormir ¿qué pensas de eso? mira me parece muy bueno sabes que me me acordaste de algo ahorita que me pareció muy interesante con lo de las alarmas también hay un pedazo ahí que habla de las alarmas y que de hecho también afecta porque dice que estamos en esa profundidad de sueño y que de repente nos suena eso y dice que es casi que una tortura para nuestro sistema nervioso y mira dice que para no incentivar y aquellos que todavía le ponen snooze ¿verdad? y le suena como cinco besos tienen como cinco alarmas ¿verdad? dice que para evitar eso hay unas aplicaciones mira esto que interesante porque dice con esto yo le conté a varios amigos del tema y me dijeron mira yo con eso si me levantaría la primera y es que dice que hay unas aplicaciones que las puedes conectar a tu cuenta de banco y que con eso puedes y que dice que el reto es donar a una asociación o fundación que sea contra tu causa o sea que no te guste y que entonces cada vez que suena la alarma va un monto de dinero a esa fundación a esa asociación entonces dice yo les conté a algunos amigos y decían no yo así me levantaría entonces esa es una buena práctica para dice no usar alarmas o sea tratar de evitarlas y precisamente una de las claves es tener un horario de sueño y respetarlo mira si tengo él hablaba él se expresa y contaba ahí que que hay ciertos periodos de la vida donde el sueño es más limitado pienso que como estudiante a veces está eso menos control porque por toda la exigencia académica que normalmente hay pero si es importante respetarlo tener una alarma ir como a ciertas horas ir ya bajando las luces habla del hablamos de la temperatura del cuerpo entonces ir bajando la temperatura dejándolo un poquito más frío dice que entre un poquito más frío que esté uno un poco no tiene que estar en un congelador ¿verdad? pero con eso ayuda mucho a conciliar y a tener un mejor sueño un mejor descanso pero tener un horario así como tenemos el horario para levantarnos tener un horario para frenarnos y dedicarnos ya al descanso y bueno el libro dice bueno si usted tiene que recordar solo un consejo aplique este este es el más importante es decir ponga una alarma para ir a dormir o a un recordatorio para ir a dormir créame amigo y gente yo he experimentado y esto ha sido vital yo creo que bueno los que utilizan teléfonos y o ese hay un horario de dormir y el teléfono recuerda a esa hora ya no entran llamadas o bueno entre un modo reposo para que pueda dormir y le recuerda que es el horario de dormir la configuración del sueño fíjate Agner que algo muy importante es entender esto al principio del libro lo hablamos porque por ahí lo dice que pensar que dormir es es que yo duermo o pensar que yo duermo para quitarme para descansar solamente es como pensar que voy a comer solo para quitarme el hambre el hambre entonces por eso es que yo debo ser disciplinado imagínate eso ¿verdad? yo solo como para no para estar mejor nutrido no para tener más energía sino es solo para quitarme el hambre entonces lo mismo es con el descanso con el sueño o sea es porque mi sistema inmune se resetea mi memoria descansa y mejora mi capacidad o sea tiene muchos beneficios adicionales incluso hay un experimento también al inicio que lo describe donde dice que hay gente que le quitan la comida por 24 horas le quitan a otros les quitan la bebida el agua por 24 horas y hay otros que les quitan el sueño o sea no lo dejan dormir por 24 horas y de veras los más lamentables son los que no pudieron dormir por 24 horas son los que tienen más afectado el sistema nervioso y el sistema inmune por eso es tan importante y tener un horario nos va a ayudar a mejorar y a tener esa disciplina de descansar de recuperarnos y resetear nuestro sistema nervioso e inmune y esta segunda recomendación que me ha dado mucho que hablar muchas personas me han hecho esa pregunta cuando voy en la calle me dijo mira gente que a veces ni conozco pero a veces que se acercan a saludar era el ejercicio es excelente pero no a última hora del día intenta hacer ejercicio al menos 30 minutos la mayoría de los días pero hazlo al menos dos o tres horas antes de acostarse y tal vez el comentario ha sido ese vos fíjate que es cierto yo iba al gimnasio después y me costaba dormir ahora estoy yendo un poquito más temprano para poder regresar más temprano bañarme igual y duermo más rico es decir ser intencionales con eso es que de verdad bueno las personas que me han dicho es que han estado en el gimnasio muy tarde pues ya van a última hora del día lógicamente actividades muy ocupadas y todo pero el tener cuidado que no sea tan tarde para digamos usted dejó de hacer ejercicio a las 10 de la noche porque así me tuve como tres ejemplos casos que me dijeron y significaría que su cuerpo se empezó a bajar la revolución a las 12 12 y media una en la mañana o sea realmente que bueno hacer ejercicio pero tengo cuidado de hacerlo tan noche Mauricio vos haces ejercicio de noche o de mañana yo de madrugada de mañana muy temprano nunca he sido una persona con mucha energía después de las 7 y media 8 de la noche sin embargo fíjate que si jugaba cuando jugaba béisbol cuando jugaba softball que los juegos eran de noche habían juegos que terminaban a las 12 a la media noche y de veras para mí era yo llegaba a mi casa a las 12 y media ponerle me bañaba me cambiaba y todavía pasaba como una hora para que me bajara digamos todas las endorfinas que uno genera haciendo ejercicio la energía el metabolismo acelerado entonces si es importante que hagamos ejercicio pero que lo terminemos por lo menos unos 3 unas 2 horas antes de que vayamos a la cama y bueno yo no sabía eso me reconozco ignorante del tema pero algunos comentarios fueron yo tomaba expreso para levantar más peso decía o preentreno no sé qué tendrá el tema de preentreno básicamente traen cafeína esos elementos esos productos traen cafeína y algunos otros pero principalmente cafeína que es lo que hace que uno esté más como aquel famosa aquella famosa bebida energética que es como energizante ajá que lo levanta uno pero realmente es cafeína lo que tienen en la mayoría y esa es la tercera recomendación evita la cafeína evita la nicotina evita el café las bebidas de cola ciertos tés y evita el chocolate que contienen esa cafeína estimulante y que puede tardar hasta 8 horas en desaparecer por completo del cuerpo por lo tanto una taza del café después del almuerzo está bien la mañana está bien la media mañana está bien pero después de la tarde ese cuidado yo también he experimentado con eso ya dejé de tomar tan tarde y me ha hecho bien cuarta recomendación que me llamó la atención ahí eso que hay gente yo tengo unos familiares que les gusta el café de noche lo interesante es que dicen no mira a mí hasta sueño me da el café pero leyendo lo que entendí es que en efecto y fíjate que como son familiares muy cercanos sé de sus costumbres de sus cosas para lo sé hasta cómo duermen verdad y sobre todo uno de ellos siempre ha sido una persona que el sueño es muy liviano y lo que dice es que aunque el café no nos impida conciliar el sueño es un sueño muy liviano y por eso es que nos mantenemos alertas y un ruidito mínimo y nos despierta porque no llegamos a alcanzar esa profundidad en el sueño con la cafeína en el sistema así que también tomémoslo en cuenta esos consejos están muy buenos está muy bueno y cabal también muchas personas me han dicho yo con eso duermo pero bueno intente hacerlo sin la cafeína y se van a dar cuenta que el sueño es distinto es bastante distinto incluso a mí lo que me pasó fue que también después descubrí que era irritante para mi estómago y entonces dormía mejor pero esa fue por la edad sí, está tan bien pero está igualmente para dormir cuarta recomendación evita las bebidas alcohólicas antes de acostarse tomar dice aquí una copa o una bebida alcohólica antes de dormir puede ayudar a que se relaje pero un consumo excesivo te quita la posibilidad de soñar y te mantiene en las etapas más livianas del sueño la ingestión excesiva de alcohol también puede contribuir a la alteración de la respiración por la noche y cuando los efectos del alcohol desaparecen tendemos a despertarnos en mitad de la noche y esto ya lo hablamos no vamos a profundizar quinta recomendación evita comer y beber mucho a altas horas de la noche un refrigerio ligero está bien pero una comida puede causar indigestión lo que interfiere en el sueño beber demasiados líquidos por la noche puede causar despertares frecuentes para ir al baño a orinar y ahí fíjate que también otro consejo que él da es el tipo de comida que debiéramos tratar en la noche dice él aconseja mucho evitar los azúcares y aumentar el consumo de fibras y proteínas eso eso nos permite una mejor digestión durante la noche y un sueño más relajado decinos que cenaríamos entonces fibras y proteínas mira fíjate que habla de cereales que no tengan azúcar combinarlos con yogur griego no sé si es la dieta la mejor dieta que quisieran escuchar pero sí si quiere algo dulce como una galleta pues una galleta llena de fibra de estas de trigo también son buenas y son adecuadas para una hora como la noche frijoles parados con huevo queso un chorizo el huevito sí el queso le diría que lo evite el queso es muy pesado también para la noche por la grasa pero los huevitos son ideales para mantenerlos con un poco una buena una pequeña cantidad de frijoles acompañados de una pequeña cantidad de frijoles nos hace bastante bien y un par de filas de francés te parece y si ya no no ya no ahí si ya le pusimos mucho combustible demasiado combustible bueno la siesta mencionamos que era importante que es buena pero no tan tarde verdad las siestas pueden ayudar a compensar el sueño perdido pero al final de la tarde pueden dificultar que concilie uno el sueño por la noche y no sé si le ha experimentado amigo oyente en el fin de semana tal vez tome una siesta cuatro de la tarde cinco de la tarde y a lo mejor le cuesta dormir en la noche eso un domingo puede ser más dificultoso si tomen la siesta como la siesta es como que comiéramos chucherías antes de comer verdad si la hacemos muy tarde o muy cerca de la hora de dormir entonces tratemos de evitarla si la podemos tener más temprano ideal yo creo que por eso yo hace unos años empecé con esto de ser más disciplinado para dormir tenía la costumbre de decir he tenido alguna costumbre los fines de semana de tomar una siesta y de veras hoy si no la tomo antes de las tres de la tarde ya no así es después de las tres hago el esfuerzo por estar despierto despierto hasta y busco acostarme temprano ese día excelente otra recomendación tome un baño caliente y después vi también que puede ser un baño frío el asunto es de que el cuerpo yo no entendía mucho Mauricio porque un baño de agua caliente si yo lo que tengo que es enfriar mi cuerpo pero dice que el cuerpo reacciona ¿verdad? enfriando mi cuerpo y sacando ese calor de adentro para afuera entonces al final el baño de agua tibia también me ayuda ¿no? así es fíjate que yo también si recuerdo bien lo que explica es que los vasos ahí se me fue la palabra los vasos capilares son los que están en la piel se dilatan entonces aunque uno siente el calor por fuera por dentro el cuerpo se ha refrescado entonces la 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 ducha caliente está bien lo que él nos corrigía eran las razones por las que nosotros nosotros creíamos que porque estábamos calientitos dormíamos mejor pero es todo lo contrario por dentro el cuerpo se refrescó porque dejó la piel más suave más dilatada y eso nos hace que se refresque y por eso es que dormimos mejor genial y la otra recomendación dormitorio oscuro si uno duerme mejor en un dormitorio oscuro dormitorio fresco ventiladores o ventanas si se puede dormitorio sin la televisión o sin teléfonos celulares cerca ni ipads digamos esa es una recomendación para la gente que tiene problemas para dormir también recomienda quitar el reloj porque le genera mucha ansiedad para cuando no está durmiendo así es y trate yo si le soy sincero yo no he logrado sacar la tele del cuarto pero un ratito y si lo que he tratado fíjate lo que he tratado es ya y uno mira lo que hemos hablado en otras ocasiones en otros libros se puede hacer paso a paso porque realmente lo he tratado de hacer ahorita que tomé más conciencia de la importancia del sueño y es que estoy quitándome empecé con 15 minutos fíjate empecé con 15 minutos hace unos 20 días a quitarme 15 minutos de la tele esa que miraba antes de dormir leo unas páginas de un libro pero ya dejo el teléfono y empecé en 15 y ahorita llevo voy por 25 minutos ya le he sumado 5 cada semana y no siento esa necesidad de tener la tele encendida como en otras ocasiones que buenísima recomendación buenísima y bueno con esos pequeños pasos sin duda podemos generar el hábito y menciono los últimos que me quedan era bueno dice que una exposición a la luz solar es buena acostumbrémonos a la luz solar si logramos despertarnos con la luz es buenísimo he experimentado también con eso en la familia digamos hay personas que duermen un poquito más entonces la ventana digamos quede medio abierta como para que la luz del sol ilumine el cuarto es genial y eso de leer yo tengo la disciplina de leer temprano entonces tomarlo cuando fuera en el sol es algo hermoso uno percibe la luz y dice que ese reloj interno que ya escuchamos en el principio del libro el ritmo circadiano se va ajustando y la última recomendación no te quedes en la cama despierto si sigues despierto cuando uno está que no puede dormir verdad levántate así es y fíjate que aquí hay dos cosas importantes mira él explica y dice miren yo entiendo que todos y él también dice hasta yo mismo me gusta ver el teléfono y es cierto pero fíjate que una condición que te soy sincero aquí en la casa le hemos empezado a aplicar es prohibido usar el teléfono acostado en la cama y mira qué interesante porque eso es lo que él dice mire cuando usted se levanta si va a leer el teléfono si usted ya digamos que perdió el sueño y se va a poner a ver el teléfono levántese de la cama porque es un mensaje diferente al que le va a mandar al cerebro entonces dice no se quede acostado en la cama leyendo váyase a la sala siéntese en un sillón en una silla pero no se quede acostado leyendo el teléfono porque le manda la señal contraria al cerebro y por eso es que cuesta más conciliar el sueño después si usted se levanta un momento se sienta lee aunque sea en el teléfono y ya cuando le vuelve al sueño regresa a la cama va a conciliar el sueño de hecho he estado oyendo personas que dicen mira yo ya me estaba quedando dormido en el sillón y me voy a la cama y me despierto es precisamente por esa razón porque hemos acostumbrado al cerebro a decirle mira aquí en la cama se mira el teléfono entonces trate de no usarlo mientras está acostado en la cama buen punto Mauricio Álvarez gracias por habernos acompañado en este segmento y bueno hemos terminado otro libro siempre subo un resumen al sitio web graciasadioseslunes.com ahí destaco algunas notas textuales que me llamaron la atención le recomiendo graciasadioseslunes.com gracias Mauricio nos vemos la próxima semana iniciamos un nuevo libro buen de Daniel Pink excelente está muy bueno también así que esperamos y nos vemos el otro lunes Dios lo bendiga grandemente por cierto gracias a las personas que se comunican con nosotros también me hacían la retroalimentación de que no conteste mensajes de whatsapp cuando estoy aquí pero bueno yo tengo esa costumbre de estar contestando a la audiencia que está me andando vamos a hacer vamos a tomar también pasos de acción en eso Dios lo bendiga grandemente y lo esperamos la próxima si no la próxima semana no pero lo esperamos en el siguiente programa de tendencias tendencias es una producción de ilumina fm conoce más visitando ilumina.fm este programa fue presentado gracias al patrocinio de cat plus generamos soluciones eléctricas para ti llámanos al 22 04 94 94 94 papi yo solo estaba jugando no quería romper la pantalla mi amor no te preocupes fue un accidente no pasa nada tu influencia construye o destruye modelemos una paternidad que viene de Dios feliz mes papá ilumina fm que viene de Dios no 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 Gracias.